Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, no he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. El Señor esté con salas. Lectura Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro. Al amanecer, cuando hubo un estado oscuro y vio la loza quitada del sepulcro. Pedro echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo caminó en el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario, con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado, en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido a la Escritura, que él había de resucitar dentro de los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, para que podamos entender este gran regalo de la resurrección del Señor Jesús. Espíritu Santo, ven sobre nosotros y sobre nuestra vida, para que podamos entender este misterio de la resurrección del Señor Jesús, que da esperanza a la humanidad, que nos da la promesa de la vida eterna, para que así podamos dar pasos firmes en la fe, para entender el propósito de Dios en nuestras vidas, y así poder heredar la vida eterna. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María. Con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en esta fiesta de la resurrección del Señor, de la Pascua, comenzamos los 50 días del tiempo pascual, donde vamos a meditar los hechos de los apóstoles, la experiencia que vivieron ellos a través de la obra de la evangelización, que concluye con la fiesta de Pentecostés. La octava de Pascua se trata de la primera semana de la cincuentena, se considera como si fuera un solo día, es decir, el júbilo del domingo de la resurrección del Señor, se vive por ocho días seguidos. Los evangelios se centran en los relatos de las apariciones del resucitado, la experiencia que los apóstoles tuvieron de Cristo resucitado, que nos transmiten fielmente esa experiencia de fe con Jesús el Señor. Por eso la iglesia celebra este domingo el día más grande de la historia, porque es la resurrección del Señor Jesús, que abre una nueva historia, esa nueva esperanza para todos los hombres. Si bien es verdad que la muerte del Señor Jesús es el comienzo, porque su muerte es redentora, la resurrección muestra lo que el Calvario significa. Así la Pascua cristiana adelanta nuestro destino, porque nuestra plenitud no está aquí. Aunque somos peregrinos, debemos estar preparándonos constantemente en oración, porque nuestra plenitud está en el cielo, donde se nos revelará nuestra propia resurrección. La primera lectura es tomada de los hechos de los apóstoles. San Pedro tomará la palabra y dirá, Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea desde el bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los suprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora dirá, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra, de los judíos y en Jerusalén. Pero ¿qué harán con Jesús? Lo matarán, colgándolo de un madero. Pero San Pedro afirmará la resurrección. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Esta primera lectura corresponde al discurso de San Pedro ante la familia de Cornelio, una familia pagana temerosa de Dios, que con su conversión vienen a ser la apertura decisiva en el proyecto universal de salvación de todos los hombres. Este relato es conocido en el libro de los hechos como el pentecostés pagano, a diferencia de lo que se relata en los hechos de los apóstoles capítulo 2, que ese pentecostés está centrado en los judíos de todo el mundo de entonces. El apóstol Pedro y los demás apóstoles viven todavía su judaísmo, de su mundo, de su ortodoxia, mientras van poco a poco entendiendo ese plan divino de Dios en sus vidas para llevar la obra de la evangelización. Pero debe ir a una casa de paganos con objeto de anunciar la salvación de Dios. En realidad es el espíritu que lo lleva, el que se adelanta a Pedro y a sus decisiones. Se trata del espíritu del resucitado, que va más allá de toda ortodoxia religiosa. Con este relato, pues se quiere poner de manifiesto la necesidad que tienen los discípulos judeocristianos palestinos de romper contradicciones que les atan al judaísmo, de tal manera que no podían asumir la libertad nueva de su fe, como sucedió con los helenistas, lo que se le había anunciado en pentecostés. Que se va a poner en práctica. Con este discurso, se pretende exponer ante la familia pagana la novedad del camino que los cristianos han emprendido después de la resurrección. Y como lo hemos visto en esta primera lectura, una recapitulación de la vida del Señor Jesús y de la primitiva comunidad con Él, a través de lo que expone en el Evangelio y en los hechos de los apóstoles. La predicación en Galilea y en Jerusalén, la muerte y la resurrección, así como las experiencias pascuales en las que los discípulos conviven con Él. En referencia explícita a las Eucaristías de la primitiva comunidad. Porque es la experiencia de la Eucaristía donde los discípulos han podido experimentar la fuerza de la resurrección del Crucificado. Debemos saber también que este discurso es de tipo queridmático, que tiene su eje en el anuncio pascual, muerte y resurrección del Señor. Y como proclama el salmista, este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Damos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Porque con nuestra vida, damos testimonio al resucitado, de las maravillas que Dios ha hecho en la humanidad. Ahora en la segunda lectura que es tomada, de la carta del apóstol San Pablo de los Colosenses, donde nos confirma, es el regalo de la resurrección de Cristo. Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, búscalos bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspiralos bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida estaba con Cristo, escondí en Dios. Este es un texto que es bautismal, que ha nacido para la liturgia del bautismo, que tiene su momento en la noche pascual, cuando los primeros catecúmenos recibían su bautismo en nombre de Cristo. Este texto, para los cristianos, tiene el creer y aceptar el misterio pascual. Pasar de la muerte a la vida, del mundo de abajo al mundo de arriba. Por el bautismo, pues nos incorporamos a la vida de Cristo y tenemos la esperanza de la vida eterna. En este texto de los Colosenses, se nos dice que por el bautismo se adelanta la fuerza de la resurrección a la vida cristiana. Y que nosotros como creyentes, la estamos viviendo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Por eso nuestra esperanza apunta más alto, hacia la vida de Dios, que es el camino seguro para llegar a la vida eterna. Ahora en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 1 al 9, que todos los años se proclama este día de la Pascua. Nos propone acompañar a María Magdalena al sepulcro, que es todo un símbolo de la muerte y de su silencio humano. Nos insinúa el asombro y la perplejidad de que el Señor no está en el sepulcro. No puede estar allí quien ha entregado la vida para siempre. Debemos saber que en el sepulcro no hay vida y el Señor se presentará como la resurrección y la vida. En San Juan, capítulo 11, verso 25. María Magdalena descubre la resurrección, pero no sabe cómo interpretarla. Pero María Magdalena se la comunica a San Pedro y al discípulo amado. Es una misión extraordinaria, reconociendo a Jesús de otra manera más íntima y personal. Pero esta mujer, desde luego, es testigo de la resurrección. Ahora en el Evangelio de San Juan, nos hablará del discípulo amado, que es verdaderamente clave en la teología de este Evangelio. Este corre con San Pedro, corre incluso más que este. Tras recibir la noticia de la resurrección, nosotros sabemos que el discípulo amado es Juan. Pero esto también nos abre a entender que todo discípulo amado es aquel que fielmente sigue al Señor, que vive una experiencia espiritual maravillosa, que desde la intimidad que ha conseguido con el Señor por medio de la fe, nos hace comprender que la resurrección es como el infinito, que las vendas que enseñan al Señor Jesús ya no lo pueden atar a este mundo, a esta historia. Que su presencia entre nosotros debe ser de otra manera, así como lo vivimos en la Eucaristía. El Señor que se hace cuerpo y sangre a dar vida a la humanidad. La fe en la resurrección es verdad. Nos propone una calidad de vida que nada tiene que ver con la búsqueda que se hace entre nosotros con propuestas de tipo social y económico. Se trata de una calidad teológica, íntima, que nos lleva a una experiencia de fe. Porque somos peregrinos aquí en la tierra, pero nuestra promesa está en la vida eterna. Creer en la resurrección es creer en el Dios de la vida, que nos lleva a creer también en nosotros mismos y descubrir que este regalo de la fe nos lleva al servicio, para hacer bendición para nuestros hermanos y así poder dar testimonio a las maravillas de Dios. Más allá de esta vida, la resurrección del Señor Jesús es la primicia de quien la muerte se nace ya para siempre. Y cuando nosotros vivimos nuestra vida espiritual, cuando somos fieles al llamado del Señor y que pedimos la gracia al Señor de estar en continua oración para vivir siempre en la resurrección del Señor Jesús, la esperanza que le da a la humanidad. La muerte ha sido vencida, está consumada, porque ha sido transformada en vida gracias al amor del Señor Jesús que se entregó por nosotros en la cruz y que ha resucitado para dar esperanza a la humanidad. Y nosotros como Hijo de Dios vivimos nuestra fe a través del amor del servicio dando testimonio de las maravillas del Señor que se hacen vida en nuestras vidas. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que tu Hijo ha resucitado donde tenemos testimonio a la resurrección del Señor que nos enseña el sentido de la vida y que a la luz del Espíritu Santo recibimos estos regalos de Dios que nos unen al corazón de la Iglesia la Esposa de Cristo. Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos para llevar esta obra de evangelización. Quedad en cada corazón que el Señor viera a liberarnos del pecado, de la muerte, de la tristeza, de la soledad, de la angustia, de la depresión, de poder atajar toda la flecha incendiaria que el diablo y los demonios quieran destruir a la humanidad y que el Señor Jesús viera a tocar la puerta del corazón para que Él pueda entrar y sanar con nosotros, sanando las heridas que se pudieron vivir en alguna etapa de la vida. Porque el Señor vino a vencer la muerte para dar una esperanza a la vida eterna, que sepamos como Hijo de Dios a asumir nuestros compromisos cristianos para vivir nuestra fe, para dar testimonio a las maravillas de Dios. Que a pesar de los momentos difíciles que vive el mundo por esta pandemia, nuestra esperanza está en el Señor. Que si confiamos en Él, vencemos toda forma de miedo, de pánico, de tristeza, de soledad, de negativismo. Porque nuestra vida está en las manos del Señor, que ante los momentos difíciles nos invita a confiar, a creer, porque Él tiene palabras de vida eterna. Para que podamos orar por nuestro planeta Tierra, cuidar sus recursos naturales y evitar toda forma de contaminación. Que oramos por los gobernantes, para que sepan la gran responsabilidad de dirigir una nación, que se aleje toda ley de muerte, todo lo que esté llevando a destruir la sociedad y que lleve a vivir una vida de desorden, de relativismo. Que los gobernantes están para cuidar la vida, de ayudar en la parte social y también en la economía de un país para salir adelante. promover los valores cristianos para dar dignidad a la vida, a los hijos de Dios. Para dar trabajos dignos de educar con solidez a nuestros niños y jóvenes que serán el futuro y el mañana. Que también debemos cuidar y orar por las familias, que son el fundamento de la sociedad. Donde se unen el amor del hombre y la mujer, en el sacramento y el matrimonio, para llevar este proyecto de vida con solidez y así poder ser bendición y testimonio para sus generaciones futuras. Pedimos para aquellos matrimonios que están en crisis, por la falta de diálogo, de incomprensión, de haberse faltado el respeto, que puedan hacer un alto en el camino y entender que la vida se asume con compromisos, ir en un mismo camino y así poder ver la bendición de Dios en sus vidas. Pedimos para aquellas personas que vienen en un libre, que sepan la importancia del santo matrimonio que los lleva a la plenitud de su vida. Todo proyecto sin Dios es un proyecto que fracasa. Oramos por los que han sido contagiados por este coronavirus, que se aleje todo espíritu de muerte, que clamamos a la sangre preciosa de Jesús que puedan ser sanos, libres y bendecidos. Como también oramos por aquellas personas que han fallecido por este virus, para que el Señor le dé fortaleza a sus familias. Como también oramos por los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo o en su parte mental, que sea la sangre preciosa de Jesús para sanar y liberar, ya que lo imposible es posible. Los milagros del Señor existen, pero también debemos descubrir por qué el sentido de la enfermedad y descubrir lo que el Señor quiere de ustedes para dar testimonio a su amor. Ahora entrega tu petición, tu necesidad. Estos momentos difíciles que has pasado, que si crees y confías verás la gloria de Dios, que nos invita a orar con perseverancia, a reclamar sus promesas a través de la palabra y a vivir este regalo del Señor que vive en la Eucaristía, su cuerpo y su sangre que nos da vida. Y como Hijo de Dios, saber esperar el momento indicado, el Kairos, el tiempo y la bendición de Dios en nuestras vidas. Peñemos también por todos sus familiares que han partido a la presencia del Señor, que sabemos que estos momentos son difíciles y que el Señor está con ustedes para ayudarlos a salir adelante y dar gracias a Dios por ese gran ser humano que estuvo en sus vidas. Conceder al Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de todos nuestros fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes y les acompaño siempre. Amén. Este domingo, día del Señor, día de la fiesta de su resurrección, que vivimos juntos en familia para contar al mundo las maravillas de nuestro Dios. Gracias por compartir esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube, Facebook, Twitter y Instagram para que juntos veamos los regalos del cielo. Te invito a entregar tus peticiones al máximo este 7 312-890-0156 para que podamos orar por ti y así llevar esta obra de evangelización y ver la gloria de Dios en tu vida. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Bendiciones del cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!